Hola, ¿qué tal? Yo soy Jimena Cervantes y el día de hoy te traigo la información más importante. Y si ustedes son amantes del cine, la ciencia ficción y también de los autos, pues les presento su lugar perfecto. Es el Museo Peterson en Los Ángeles que para festejar sus 25 años tiró la casa por la ventana con la exposición Hollywood Dream Machine. Ahí los visitantes podrán apreciar muy de cerca los coches como el DeLorean de la película Volver al Futuro, los de Mad Max, el inolvidable Kit, el auto increíble y por qué no hasta naves de la guerra de las galaxias. vehículos de la ciencia ficción y la fantasía. Hay 52 vehículos de 30 diferentes estudios aquí. Es una gran aventura. El Back to the Future fue un auto de producción en ese momento. Estaban haciendo, solo lo cambiaron en una máquina volviendo. Es todo, desde el auto de Luke Skywalker, a los de Mad Max, a Blade Runner, todo lo que podrías imaginar. Y ahora vámonos a Estados Unidos porque les tengo una noticia a todos los amantes de los animales. Y es que en el zoológico Outdown Zoo abrirán una nueva exhibición de leones africanos. Para este cometido, las autoridades del zoológico diseñaron un gran espacio para que los ejemplares se sientan como en su hábitat natural y de esta manera también ofrecen a los visitantes la oportunidad de ver a los leones en estado relajado. Este es un acontecimiento para el mundo animal, ya que juntar a varios leones africanos en un solo lugar ha resultado casi imposible, pues es una especie que se encuentra en serio peligro de extinción. Y cambiando de tema, en el Reino Unido, justo el mes de mayo, es una de las temporadas en el que el mal clima se hace a un lado para abrir paso a la belleza de la primavera. Y prueba de ello es el Chelsea Flower Show, uno de los espectáculos florales más importantes y conocidos del mundo. Ahí se presentan año con año los jardines más exóticos. Y en esta edición, el que más llamó la atención fue el que presentó la duquesa de Cambridge, Kate Middleton, quien además tuvo una invitada de honor nada más y nada menos que la reina Isabel. Juntas dieron un recorrido por todo el lugar disfrutando el colorido jardín. A esta reunión se le sumó el príncipe William, esposo de Kate y nieto de la reina. El jardín de Kate Middleton lo llamó Back to Nature Garden, un proyecto con el que busca demostrar lo importante que es para los niños el jugar al aire libre. El Chelsea Flower Show, también conocido como Great Spring Show, se celebra desde 1852 y anualmente lo visitan más de 200 mil personas de todo el mundo. Y en otros temas, ya están próximas las elecciones del Parlamento Europeo y una sudadera con capucha de la Unión Europea se ha convertido en el emblema de las calles de los candidatos alemanes. Esa sudadera con capucha, temática diseñada por una marca de ropa urbana de Berlín, se ha convertido en la prenda de vestir para los políticos alemanes, que señalan una postura contra las fuerzas nacionalistas y que también los jóvenes ya han adoptado. El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, se comprometió que durante su administración entregará un sistema de salud digno para los mexicanos y donde la atención sea de calidad y para todos. Reconoció que el servicio es deficiente porque así lo heredó de los gobiernos anteriores y reiteró que no existen problemas en el abasto de medicamento ni falta de personal. En su participación, el nuevo director general del IMSS, Zoé Robledo, aseguró que cada peso que se invierte en el instituto será bien administrado, de manera eficiente y sin corrupción. Me comprometo a que en este gobierno se haga valer el derecho del pueblo de México a la salud, como se establece en el artículo cuarto constitucional. Lo único que quiero es un poco de tiempo, porque dejaron en ruinas el sistema de salud. Que el gobierno federal realice todas las acciones que sean necesarias para garantizar que hacia 2024 todas y todos los habitantes de México puedan recibir atención médica y hospitalaria gratuita, incluidos el suministro de medicamentos, materiales de curación y exámenes clínicos. De ese tamaño es nuestro reto y de ese tamaño es el compromiso que estamos asumiendo. En Palacio Nacional, el presidente López Obrador anunció que tanto el IMSS como el Issste se van a reestructurar para brindar una mejor atención a la mitad de la población que cuenta con sus servicios y anunció que para el resto de la población que no está afiliada, creará el Instituto de la Salud para el Bienestar. Vamos a resolver el problema de fondo, fortaleciendo al Seguro al Issste para la atención de derechohabientes. Estamos hablando de la mitad de la población. Y en otros temas, el gobierno de la Ciudad de México presentó el nuevo programa de contingencia ambiental, el cual endurece al programa Hoy no Circula, ya que autoridades informaron que en la fase 1 y fase 2 dejarán de circular el 20% de los automóviles con holograma cero y doble cero. El nuevo programa incluye cuatro fases, preventiva fase 1 y fase 2 y fase 2 combinada. Las acciones que destacan son la restricción vehicular del 50 al 100% de los vehículos de gobierno, dependiendo la fase de contingencia. Lo que se está planteando es que cuando llegamos a contingencia, no solo paran los holograma 1, los hologramas 2, para el 100% de los vehículos administrativos de los gobiernos, todos, se van a cerrar los estacionamientos para que ni salgan ni entren vehículos del gobierno. Segundo, pues como ya hay más vehículos, pues entonces también tenemos que hacer todos un esfuerzo. Y también, pues van a tener que parar el que le corresponda a la calcomanía de Cedilla, del holograma cero y del holograma doble cero. ¿Y se imaginan pedir un taxi por medio de una aplicación para hacer un viaje en el fondo del mar? Pues esto ya es posible gracias a la nueva aplicación Scoober, que lanzó viajes submarinos a la gran barrera de coral en Australia. Se trata del primer servicio en su tipo en el mundo y que entrará en funciones la próxima semana. Los usuarios podrán pedir su Uber Marino por medio de la aplicación, y solo es para dos personas que podrán recorrer estas bellezas naturales. ¡Increíble esta nueva aplicación! Y en otros temas, la serie Odisea Burbujas está en manteles largos, pues cumplen 40 años de existencia y sus personajes celebraron con su imagen plasmada en los billetes de la lotería. Vamos a verlo. Mafafa Musguito, Pistachón Zigzag, Patas Verdes, Mimoso Ratón, El Profesor Memeloski y El Ecoloco cumplen sus primeros 40 años. Burbujas, una de las series más queridas por todas las generaciones, hará dos grandes festejos. Estos emblemáticos personajes que recorrieron la galaxia a bordo de Popotito 22 serán los protagonistas del billete de lotería para el sorteo del 5 de junio. Hoy Burbujas nos recuerda que son ya cuatro décadas de divertir y entretener a los niños de México, y por ello estamos aquí para hacer esta develación con miras al sorteo de 10 número 230, el cual tendrá verificativo el próximo miércoles 5 de junio a las 20 horas en el salón de sorteos del edificio principal de la Lotería Nacional. Este billete conmemorativo tendrá una distribución a lo largo y ancho del país gracias a nuestros billeteros y agentes expendedores de 3 millones 200 mil cachitos, al tiempo de contar con un premio mayor de 10 millones de pesos y una bolsa total de 19 millones de pesos en premios. Invitamos a todos los seguidores de Burbujas y a todas las familias de México para que compren sus billetes y cachitos de la suerte para que el próximo miércoles 5 de junio no olviden que con la Lotería Nacional ayuda y gana con asistencia pública. Pero la odisea de Burbujas no para ahí, también tendrá su propia exposición en el Museo del Juguete Antiguo, donde los fans podrán encontrar artículos, discos, vestuario y fotografías, así como el estudio de televisión de Pistachón y la mugre guarida del Ecoloco. Por eso Burbujas surgió como un puente entre la realidad y la fantasía, y a través de ellos le hemos dado a los niños toda la información que hemos podido acerca de los personajes históricos, de personajes literarios, en una forma amena, porque cuando el niño sonríe es cuando aprende. Si se lo queremos nosotros dar como rollo, no, lo olvidan. Tiene que haber algo, un elemento en toda educación y en toda enseñanza que te llegue al corazón. Burbujas es el cuento de hadas de una niña que no jugaba con muñecas, que prefirió jugar con un sapo, un ratón, una lagartija y un abejorro para transmitir conocimiento de manera divertida. Bajo la producción de Jorge del Valle para WIPI TV, Jacqueline López. Para más información no dejes de visitarnos en WIPI.tv. Yo soy Jimena Cervantes y nos vemos a la próxima.